Y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda el compa del corazón, son los colores de mi carnaval. Y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad. Continuamos en Extremadura Siete Días, el especial de carnaval 2015, con la murga Los Taifas, que se subirán al escenario del Teatro López de Ayala por tercer año consecutivo. Freddy, canta otra vez, que pronto vas a volver, pues la vida se te fue. Freddy, solo una vez más, despídete y abraza el carnaval. Bueno, tercer año consecutivo, ¿cómo vais este año? Este año vamos genial, vamos bastante bien, estamos muy contentos con el traje que tenemos, no lo podemos decir, pero tenemos mucha ilusión, más que casi ningún año. ¿Cómo os preparáis? ¿Cuándo empezáis, cuándo elegís el tipo, hacís muchas propuestas? Hacemos muchísimas propuestas, van saliendo adelante la que más nos gusta, en verano ya estamos mirando ideas y a partir de finales de agosto o septiembre, a por ello, a por la idea que cojamos y a muerte con ella, a defenderla. El año pasado destacasteis porque hicisteis un escenario espectacular. ¿Este año habéis decidido cambiar o vais a seguir con la misma línea? Hemos cambiado un poquito la línea. El año pasado prácticamente nos dedicamos a un personaje que era Freddy Mercury, todo dedicado a Freddy Mercury. El escenario, la verdad es que nos costó mucho el trabajo de hacerlo y este año el tema del escenario nos dejó un poquito más apartado, porque la verdad es que nos abarcó muchísimo tiempo. ¿Os habéis centrado más en el tipo, en las letras, que sean más de actualidad? Sí, más tipos, letras, tanto, por ejemplo, el tema de los trajes, basándose en la actualidad. Es lo que hay, son así. Bueno, vosotros sois una murga joven, lleváis solo tres años en el escenario. ¿Cómo habéis evolucionado en estos tres años? Hombre, la progresión ha sido bastante alta. Para ser principiantes, casi todos, yo creo que este año se va a hablar bastante de nosotros. Hemos mejorado, sabemos coger el instrumento, cada vez los tocamos mejor. Vamos, todo, básicamente todo es una progresión. Y bueno, vosotros dentro del concurso de murga, ¿echáis algo en falta? ¿Cambiaríais algo? Hombre, eso es muy relativo y muy amplio a explicar, pero bueno, vamos a quedar lo que estamos conformes, que no queremos crear muchas más polémicas de las que ya se crea. Este año, ¿actuáis el primer día? ¿Esos son ventajas, desventajas qué? Hombre, la desventaja de coger el público todavía un poquito frío y la ventaja es que todo lo que cantemos, todo lo que vengan detrás, va a ser copiarnos ya. O sea que ahí lo dejamos. Bueno, pues que tengáis mucha suerte en el carnaval. Muchas gracias. ¡Hasta luego!